Se da la partida de la sexta del programa, mil metros de la distancia. De inmediato, Sandeinstein toma la punta. En el segundo lugar se ubica Marín. En el tercer puesto, muy cerca, Cuchito. En el cuarto lugar, recuperándose bien recibido. En el grupo se aprecia a Modesquad. Por fuera ha quedado Arábico. Ingresaron al poste de los últimos 600. Y en la punta, marcha Sandeinstein. Por fuera Cuchito avanza para pasar al segundo lugar. Bien recibido ha quedado tercero, cuarto Modesquad. En el quinto lugar, Marín. Ingresaron a los últimos 300. Va quedando por el centro, bien recibido, con ligera ventaja. Segundo Modesquad. En el tercer puesto, por fuera lo hace Marín. Faltan 250, bien recibido por el centro de la pista y por el lado de afuera, Marín. Faltan 80, bien recibido. Un pescueso de ventaja, Marín, en el segundo lugar. Faltan 30, bien recibido por dentro. Marín por el lado de afuera. Bien recibido, Marín. Tercero Sandeinstein. Luego remata Cuchito, Modesquad. A continuación, Arábico. Gana la sexta carrera del programa. El número 3, bien recibido. Con Eduardo Tolentino. No.